Hola chicos, aquí Tutama, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en MamaMinecraft De hecho hace mucho tiempo que no subí a Minecraft Y es que, o sea, no había podido encontrar la manera de tener Minecraft De que me funcionara Minecraft, acá en el PC, en el computador grande, que es donde grabo Así que pues por eso no había grabado más Minecraft desde hace ratos Pero, ahora encontré, digamos, un launcher que por alguna razón sí me funcionó bien Y de hecho, creo que ahora es mi launcher preferido Y es lo que les quiero mostrar en este video tutorial Y pues ya está Además, tiene unas cositas que luego lo mostraré, ¿vale? Y bueno, es súper sencillo, voy a salirme Y antes de que se me olvide algo súper importante El Java es súper importante, ¿ok? Es el motor, ¿ok? Así que buscan simplemente Java Le dan acá Y pues acá nomás, aquí descarga gratuita Clicking Bueno, no sé por qué me sale esto amarillo, pero no importa Si a ustedes les sale, pues no importa Simplemente lean al botón rojo, clicking Bueno, básicamente instalar la que... La más actualizada, bueno, la que les salga acá de primerito Y bueno, vamos a aquí Y lo instalan Es que no quiero instalarlo porque Cuando instalas un Java Digamos, si tienes algún otro Java en el computador Se borra Así que no quiero que se borre No sé si yo tengo el mismo Así que no pasaría nada Pero no quiero que se borre Así que no lo intentaré Simplemente le dan instalar O sea, es algo muy intuitivo Intuitivo Así que vos lo podéis hacer vosotros, ¿ok? Así que esto es el Java Espera, espera Ok, no, no quiero No quiero tus actualizaciones Ok Esto lo hacéis vosotros Esto lo dejaba Es súper importante Y tenéis que instalarlo O si ya lo tenéis Pues bueno, no pasa nada Si no lo tenéis Eh, pues nada Lo instaláis Y luego sí Descargan el launcher Ok Ok, y otra cosita Por acá Pero no sé, pero Por acá Hay eternos Aternos.com Es una página Digamos Para crear un server Gratis Para jugar con los friends De otro mundo De otro planeta De otro lugar Y ya está Así que bueno Si quieren El tutorial De hecho esto Tiene bastante Contexto No, bueno Contexto no Transfondo Como que Es Da para un video Da para un tutorial Largo Y bueno Entonces Si lo quieren Pues nada Comenten Perros Y ya está Lo dicen Y yo lo hago No pasa nada Eh, bueno Y ya está Eso haría todo Abrimos el navegador Navegadori Que sería Pues esto básicamente Y colocamos acá Eh T-launcher Eh, bueno Esto es el primero Lo que le salga Y de hecho Esto es lo que más me gustó Que no Es una descarga De un launcher Digamos de Mega O de Mediafire Sino que Pues de una página Que se ve Más o menos Presentable Me gusta Y acá nomás Le damos acá Doble Eh, bueno Acá Bueno Doble add Acá Y seleccionamos Pues ahí Para Linux Mac Y Windows Que pues Vamos a instalar Windows La mayoría Supongo Y bueno Y bueno La de acá Y ya De una vez Se les descarga Yo lo voy a cancelar Al toque Porque pues ya Ya lo tengo Eh, aquí está Y pues No sé si pasará algo Por Porque yo ya lo tengo instalado Entonces no sé Pero pues Vamos a ver Bueno Bueno Simplemente doble click Y si les abre Next Eh, acepto Terminos Continuar Esto es en donde Lo quieren instalar Y se le instala Listo Ahora, bueno Para crear un icono Este Es para que Cree un icono En el escritorio Y este es para que Inicie De una vez El juego Eh, no El launch Bueno Cancelar Yes Y ya Esto sería todo Ahora, eh Si ustedes lo instalaron Con el icono En el Si Van al escritorio Bueno, ahora Aquí en el escritorio Tienen que buscar El icono Del Del Minecraft El launcher Que se les hizo Creo Y le dan doble click Y pues ahí Nomás carga Y se les abre Acá Acá Es un poco No sé Me gusta bastante Es muy intuitivo Me encanta Bueno Acá colocan el nombre No sé si están viendo Donde Pero A la izquierda Abajo Hay dos barritas Blancas En una Colocan el nombre Y en la otra Eh, bueno En el otro Tienen que seleccionar Digamos La versión Pero lo interesante De acá Es que Digamos Normalmente Tu instalas Tu Minecraft Y la versión Que quieras Y luego Le descargas El Optifine El Optifine Que Optifine Es como Eh, te da Acceso A configuraciones Gráficas Eh, para Digamos Bajarle más Eh, la calidad Y subirle el rendimiento O sea Los FPS Así que Bueno Eso Lo recomiendo Si o si El Optifine Y el Forge Es para Instalar mods Lo bueno Es que Directamente Digamos Si yo quiero Digamos El Optifine Bueno Yo quiero La 1 9 Y si La quiero Con Optifine Simplemente Selecciono Optifine Y ya está Entraba al juego Se instala Solo el Optifine Vale Eso es lo que Más me gustó Porque normalmente Tienes que instalar Tu versión De Minecraft Y luego Ir a Otra página A buscar El Optifine Vale Y acá no Simplemente Seleccionas Lo que quieres Jugar Y luego Le das a Entrar al juego Y ya estaría Se abre El Minecraft Y bueno Ya pasa acá Opciones Gráficos Aquí tienen Todo Bueno Eso no es Parte del tutorial Solamente Era como para Digamos El tutorial Básicamente Que instalaran El Launcher Y pues El Minecraft Uy Ahora si Ahora si Y pues nada Aquí tenemos El Minecraft Común y corriente Y aunque Bueno Está la 1.9 Están todas las versiones Absolutamente Todas las versiones Hasta la 1.15.2 Que creo que Es la más actual Supongo Y pues nada Esto ha sido todo Espero Voy a traer Videos de Minecraft Y aparte que ahorita Pues Prácticamente Estábamos en Cuarentena Por eso Y pues entonces Supongo que tendré Tiempo libre Para hacerlo Así que Estaré grabando Más Tutoriales O Gameplays No lo sé Bueno Algo de Minecraft Básicamente Y ya está Hasta la próxima Adiós Espero te haya servido Si te sirvió Al like Suscribirte Y así Hasta la próxima Adiós